venga vamos con un vídeo de indumentaria vale de algún truco pero bueno va a ser corto y muy sencillo vale indumentaria bueno pues ahora son las 11 y 12 de la noche estamos en primavera ya sabéis ayer ayer si ayer tuvimos un poco día de récord pero hoy ya digamos ha bajado la temperatura bastante y bueno podemos decir que me marcaba 20 grados el termómetro en casa 20 grados yo estoy un poco en la montaña aquí quizá pueda haber un grado más que donde yo estoy pues yo estoy un poco más alto así que bueno vamos a contar que haya 21 21 grados bueno pues para 21 grados sin mangas vale este es digamos la versión ligera sin exagerar cuando hace más calor tirantes cuando hace más calor sin nada si se puede que nada por medio ciudad claro vale pero bueno a ver una medida que podéis usar y va bastante bien y se acierta casi siempre de no ser que te llueva de no sé que te cambie el tiempo cuando ya estás entrenando cuando estás entrenando te cambia el tiempo lo has cagado no pero si tú digamos se mantiene en durante el entreno por ejemplo una hora y media o una hora lo que sea se mantiene la temperatura a la que sales el truco está en poner una manga menos es decir una proporción menos de calor digamos de lo que tú notas bien es decir por ejemplo yo y cuento digo vale hoy me vengo aquí a entrenar por la noche volveré a las 12 es decir va enfriando pero bueno eso como si no lo tuviéramos en cuenta yo he mirado y digo a ver cómo iría yo cómodo como iría yo cómodo si tengo que entrenar pues mira yo iría cómodo cuando yo estoy en casa miro y digo en manga corta iría bien entendéis o sea yo estaba en manga corta por casa por la calle por allí estoy en manga corta y yo en último momento antes de salir aparte de mirar los grados que te dan una idea de 20 grados pues te da una idea aproximada de cómo está la cosa para que no te equivoques y no sólo vayas a sensaciones sino también vayas a números reales pues bueno eso si yo veo a ver dónde tengo luz que no tengo luz por ningún lado hostia si yo veo que voy bien en manga corta digo vale una manga menos manga corta bien pues para correr una menos es decir sin mangas vale si por ejemplo estuviera en casa y en manga corta me noto un poco ya un poco sobrado y tal manga corta fresca me refiero no una camiseta de algodón pues entonces ya tirante digamos si durante el día ya pues ya tirante puro tirante puro porque el sol te va a machacar es decir una cosa tú dices vale hay 20 grados tanto pero el sol cuando tú corres al sol ahora no hay sol por lo tanto no nos va a estropear el sol de darnos más calor pero de día cambia es decir no es lo mismo 20 grados de noche que no te va a dar el sol sólo tienes 20 grados de aire que de día que estás a 20 grados a la sombra pero cuando va al sol te va a dar más te va a dar una sensación de 26 o 27 lo que sea no así que hay que tener en cuenta eso en todo esto había habría que aligerar más pero bueno el truco y no falla es yo miro tengo que salir manga corta como veo bien vale pues quítale una más sin mangas vale me entendéis o sea es el truco porque si no pasarás calor siempre porque si no yo si intento decir como me noto bien uy no vaya que pase frío guapo al final pasó calor porque pues porque te pones a correr por un lugar que a mejor te da el sol un poco fuerte o algo y ya te agobias y en su vida que no refrigeras y te agobias también tienes que mirar eso si vas a rodar donde tengo luz si vas a rodar vale rodando la velocidad es un poco más alta rodando me refiero que no hacer serie de cuesta o montaña en su vida no entonces si tú vas a rodar la velocidad a la que tú vas vamos a poner que es cinco kilómetros de kilómetros lo que sea te va refrigerando el cuerpo se va enfriando con el propio viento que vas generando no lo que haces tú de viento pero si tú te pones en una cuesta que pasa que la velocidad baja entonces no te refrigera entonces todavía es peor entonces tenéis que tener en cuenta eso si por ejemplo vas a correr plano puedes ir podríamos decir más abrigado comparativamente podrías ir más abrigado que si vas pues para hacer serie de cuestas porque porque en la subida no refiere nada es más muy despacio vas a mejor a siete ua ocho depende cómo sea la subida del kilómetro y no vas a refrigerar nada vale luego el tema pantalón pantalón bueno pues yo voy pantalón bueno malla en este caso porque tenga un poco de compresión podría ir en pantalón corto pero hay que decir que si la temperatura no es muy calurosa es mejor una malla porque te abriga un poco más te evita roces es mejor pero si va a hacer ya mucha calor entonces ya pantalón corto vale si te lo puedes permitir digamos que vas cómodo con él y te va bien todo todos digamos te va cómodo vale si no pues unas mallas siempre son mejores son mejores lo que pasa es que la velocidad es algo superior a mi parecer siempre es un poco superior y sobre todo si ya trabajas subidas con un pantalón corto porque la malla aunque no lo parezca hay un pequeño es muy poco muy poco pero hay un hay un movimiento al final que la malla digamos te impide al ir ajustada te impide un poco el movimiento no va libre me entendéis no va tan libre la pierna como si vas con un pantalón corto de atletismo no uno largo de esos grandes con todos los bolsillos y todo rollo me refiero uno ligero de atletismo vale un pantalón braguilla que le decíamos hace digamos años ya prácticamente no hay de sobra y ya que iba muy bien vale el atletismo típico de ultrafondo que llevan todos los corredores buenos de ultrafondo de asfalto pues esos valeros de maratón y bueno pues eso ya digo que hace mucha calor pantalón corto que hace calor relativamente mallas que hace fresco pues ya entonces ya tenemos que tirar a malla larga o si pantalón largo de chandall ni se ocurra porque con eso va fatal va fatal porque la rodilla al moverse es como que tira el pantalón un poco hacia abajo va fatal entonces yo digo no no uséis pantalón de chandall nunca jamás nunca jamás para correr si queréis rendir un poco no usen nunca jamás el pantalón de chandall aunque sea un pantalón de chandall hecho para correr y tal no 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 porque yo los tengo y no vale pues no sé ya no me enrollo más con este vídeo pero básicamente el truco es una una manga menos de lo que tú te ves cómodo antes de salir porque luego con la calor eso se va a multiplicar más va a sumar calor y va a ser incómodo todo el resto vale luego ya cuando vas animado aguanta de todo esto me lo he puesto yo y llevo calor me lo voy a guardar ahora cuando vea que también lo voy a guardar en algún lugar porque porque digo si tengo frío esto parece que no pero te compensa bastante de y tú dices voy helado porque voy en tirantes no entonces yo estoy ya me lo bajado he salido con esto para arriba vale un poco aquí arriba porque digo bueno hace el fresquete pero en cuanto te vas embalando vas a generando calor pues ya al final esto te sobra vale pero va muy bien va muy bien porque psicológicamente si ves que se te complica la cosa siempre te lo puedes abrigar un poquillo es un bus recortado no es un bus largo muy largo daría mucho calor es un bus un trocito solo de bus vale recortado y ya está y ya digo ahora me lo guardaré pero también va bien cuando dices bueno y si me equivoco y hace frío bueno pues te llevas esto y parece que no pero te abriga un poquito aquí vale bueno pues venga vídeo de ropa ya está y luego si queréis temperaturas oficiales vamos a decir las temperaturas un poco oficiales mira vamos a estar de frío a calor vale frío obligatorio por debajo de 6 grados guantes sean finos sean un poco más gordos pero guante obligatorio por debajo de 6 grados es un poco obligatorio recomendables por debajo de 10 grados por debajo de 10 grados recomendable guantes finos el típico de caldón barato que vale 3 euros o 5 euros o incluso euro y medio a veces hay dos euros pues ese fino que no ocupa nada y que si lo pierdes tampoco pierden mucho pues ese fino vale ese por debajo de 10 grados si ya digo si baja de por debajo de 6 pues el fino ya es un poco un poco límite para lo depende de cómo queráis de cómodo pero ya es un poco límite tendrías que ser uno no tan malo uno de 10 euros no te digo uno de nieve ni nada de eso pero me refiero a uno de esos que ya tiene algo más de pelillo un poco más gordo vale eso ya sería por debajo de 6 grados pero comodidad por debajo de 10 grados obligatorio por debajo de 6 grados vale parte de arriba vale parte de arriba de jersey de camiseta manga larga cuando estamos en unos 12 grados por ahí manga larga vale por debajo de 10 manga larga media medio grosor es decir no fina 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 no fina fina vale por debajo de unos 10 grados vale con 12 grados manga larga obligado por con 14 grados prácticamente te diría que igual manga largo obligado pero lo más fina posible pero ya con 14 grados manga larga lo más fina que puedas pero manga larga vale y luego a partir de ahí pues bueno si ya empezamos con unos 16 grados ya se puede ir en pantalla en camiseta manga corta 16 grados camiseta manga corta te puedes ir depende como a ver si vas a estar tres horas pues a lo mejor vas un poco justo vas un poco bailado un poquito con 16 grados manga corta vas un poco justo pero porque vas a hacer a mejor tres horas vas a andar por la montaña un trozo que vas a andar va a tener momentos de nieve o sea de nieve de viento que de zonas de viento y tal y si subes un poco alto que tiene el viento más fuerte sobre todo acordaros que cuando vas a montaña por encima de unos 600 metros cambia la temperatura por abajo 600 la temperatura es medio normal digamos la que toca pero si subes a unos 600 metros de altura donde estés corriendo el tiempo o sea el aire ya es más frío por lo tanto tener en cuenta eso no es lo mismo decir hace 15 grados vale muy bien y estoy a 200 metros vale pero cuando tú entre estás entrenando y subes un piquito y sube a 800 mil metros ahí hace mucho más frío vale tenerlo en cuenta y eso ya está luego a partir de ya digo pues como hay más o menos 20 grados sí que se puede ir con manga corta muy bien pero si quieres ir un poco cómodo 20 grados por unos tirantes va bien va bien sobre todo si es de día y vas a tener momentos de sol ya digo yo con 20 grados tirantes tirantes ya sin problemas vale y ya no hay más que tirantes es decir ya no podemos enfriar aflojar más podéis sin camiseta lo único ya no queda nada más vale y luego luego el gorra pues yo uso la gorra está que lleva que no lleva nada arriba me va mejor que una cerrada porque refrigera más vale pero eso ya a gustos el consumidor si tiene más pelo tienen menos pelo mientras que te queman no te queman vale pero eso sí la gorra me va bien podéis usar gafas sí lo que pasa es que la gafa cuando tú vas por ejemplo en una zona que hay arboleda y te entra el sol de lado te hace la maraña ya sabéis la maraña solar no que te hace así un poco como de pero en un lado que me vea que se vea la cara más o menos aquí aquí está mejor iluminado vale cuando tú por ejemplo vas en una zona base en trialera va al sendero y tienes zona que te entra el sol pero a través de árboles te hace como un agujerito ya sabéis la maraña de talentores con gafas no va bien con gafa porque te va digamos afectando el sol a trocitos en la vista vale en cambio con una visera tú tapas totalmente esa ese difuminado de rayos de sol que te entran a través de las hojas de los árboles vale lateralmente entonces va mucho mejor es mucho más seguro ir con gorra lo que pasa es que la gorra el único problemilla que hay que vigilar es que sobre todo en carreras que son lugares que no conoces porque si es tu zona de entreno ya te conoces y algún árbol caído y tienes que agacharte eso ya lo conoces siempre pues es en carrera que no la conoces entonces sí que te puedes pegar un buen trancazo con con la gorra si no ves un tronco atravesado que eso pasa nos pasa las carreras yo me he dado a veces o sea que ojo con eso con las viseras sobre todo en zonas de carrera desconocida porque como tengas un tronco en lo alto le das entonces eso sí que es peligroso poco más vale venga un saludo